Buenas noches, soy Chil Galvez, Ruth Zabaleta, Marcela Guerra, que bueno que están con nosotros como cada jueves. Buenas noches, pues vayamos a Arturo Escobar, al final quisiera escuchar su opinión respecto al nombramiento de los dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia, un tema muy relevante, pero antes bueno pues el asunto de Arturo Escobar sin duda es polémico, ahora de la parte de acusado pues se presenta hoy prácticamente como una víctima, ¿no? Yo creo que vio las películas de Sara García, ¿no? Porque de verdad esa carita de víctima pues como que no le queda, yo creo que le salió barato, que se dé por servido que no hubo orden de aprehensión, él sabe perfectamente que actuó mal, él sabe que hizo cosas que a lo mejor no son ilegales, porque aparentemente no son ilegales, pero son inmorales, son inmorales ante los ojos de todos los ciudadanos, como el Partido Verde vino actuando y el fiscal, yo aquí dije que era valiente, a mí me parece que sí fue valiente, independientemente de las otras cosas que hayan salido posteriormente y sí creo que de verdad ya lo que debería hacer es hacer otras cosas y darse cuenta que sí le hizo un daño a la política, sobre todo en el pasado proceso electoral. Ahora, lo que suena digamos extraño o al menos sospechoso es que justo cuando se pide esta orden de aprehensión contra Arturo Escobar por parte de la FEPADE, pues todo el mundo se enteró de pronto que había sido asesor del PRDE, etcétera, etcétera. Ruth. Mira, yo independientemente de cómo vayamos viendo que se vaya desarrollando, cómo vaya a presentar Arturo Escobar su denuncia o su demanda, cómo vaya a defenderse el fiscal, yo lo que creo es que tenemos que poner atención qué está pasando con el combate a la impunidad, porque en los dos casos va a haber la sospecha de todas partes de si fue justo o no lo que determinó en este caso el titular de la FEPADE, si fue justo o no que lo hayan nombrado titular de una institución tan importante como la FEPADE con los antecedentes y no se hayan fijado a lo mejor en el Senado que tenían esos antecedentes. O sea, el problema es que otra vez volvemos a caer en el asunto de la impunidad, que pareciera como que estamos jugando con la justicia, como que decimos una cosa y luego la entruviamos para hacer otras. O sea, eso a mí no me agrada en lo absoluto porque eso, aparte de disminuir la posibilidad de que las instituciones se fortalezcan, disminuye la credibilidad también de la gente, aún más en los políticos, pero sobre todo en la procuración de justicia. Y eso creo que tenemos que cuidarlo. Marcela. Bueno, yo independientemente de lo que Arturo Escobar vaya a hacer legalmente, que es asunto de él, está en todo su derecho a defenderse, yo creo que para mí Arturo Escobar hoy por no es tema, lo que haga o deje de hacer no me interesa, no tiene la menor importancia, pero lo que sí tiene la mayor importancia para mí es el titular de la FEPADE, el que mintió en el Senado de la República, era un empleado del PRD, escondieron la nómina, ganaba 60 mil pesos, etcétera, lo que tú quieras, pero él escondió en su currículum toda la trascendencia que tenía y los vínculos directos con el PRD, exactamente con Miguel Barbosa, que fue su, siendo presidente de la Junta de Coordinación Política, de ahí salió el dinero, eso me parece gravísimo, porque hubo un dolo, hay un dolo completo, escondido, una falta de transparencia, y así como dije en esta mesa, que había obrado bien, ahora lo digo en esta mesa, el señor tiene que irse de ahí, ya Pablo Escobar interpuso una denuncia de corte penal, que va sin duda a proceder, porque viola varias leyes, aquí no estoy hablando de Escobar, el del Verde, Pablo, Pablo Escobar, el senador, entonces va a proceder, y bueno, nosotros esperamos que lo destituyan inmediatamente, ¿por qué? Porque faltó a la confianza, a la credibilidad, a la legitimidad, en fin, una serie de cosas y a la legalidad. Entonces el señor es un mentiroso. Se pone sobre la mesa también esta percepción de que quien señala a alguien poderoso, perdón, pero Arturo Escobar ha estado protegido por el PRI durante mucho tiempo, fueron sus mayores defensores, incluso durante estos señalamientos que hizo el fiscal de la FEPADE, se pone sobre la mesa la posibilidad de que quien señale a alguien de un partido político, pues entonces va a sufrir represalias, como se puede leer, es también otra lectura. A ver, más una cosa, Suchi, perdón, tienes razón, no es, es Pablo Escudero. Escudero. Escudero, tienes razón. El otro es Pablo Escobar. Sí, el otro es Pablo Escobar, es narcotráfico. Repito, frente a las cámaras, Pablo Escudero, senador de la República por el Verde Ecológico. Sí, qué bueno. A ver, yo realmente, ¿tú crees que en el Senado no sabían que este señor había sido asesor de Arturo de Barbosa? Bueno, no lo sabíamos, porque estamos de buena fe, Suchi. A ver, Mancela, yo creo que este es el problema de reparto de cuotas políticas. El problema es que no se va al fondo realmente si los que están presentándose en la terda, si realmente cumplen con los requisitos. Yo tengo la impresión que seguimos en una política de cuotas. Tienes algo de razón, pero en este caso no, en este caso fue por consenso. Y te voy a decir una cosa, ¿tenía un currículum salvo eso? Bueno, hay que decirlo, él se presentó, muy reconocido, doctor en Derecho. Y como un investigador, en ese momento del CIDE, ya no era investigador del cine, sino era un empleado del PRD. Alguien dice por ahí, virtualmente, la chichincle de Barbosa. No, a ver, el señor cobraba en el Senado y todavía en la comparecencia el señor estaba cobrando. Me parece que es un cinismo. Y la verdad, yo les quiero decir una cosa, como me preguntó un periodista por ahí, oiga, pero ¿cómo no sabían ustedes? A ver, el Senado actúa de buena fe, presenta y analiza los documentos que se le presentan. Como dice Stochi, en el tema de las cuotas, yo creo que es un tema... No somos instancia de la TGN. A ver, yo creo que no se dan a la tarea realmente de hacer una investigación profunda, como que ya viene la terna, va a ser fulano. ¿Cómo está el caso? Que vamos a entrar al de los magistrados. Ya todo el mundo sabe quién iban a ser. Hace un mes ya los nombres se habían barajeado, ya todo el mundo sabía. Los ministros de la Corte. Los ministros de la Corte. O sea, es el mismo tema. Prácticamente ya nomás se llega a la terna. No, porque hay negociaciones, hay consensos, hay pláticas. Ah, ni vienen los nombres, porque por cierto, el debate fue, al rato lo vamos a platicar, de una misoginia, pero de... Terrible, lo vimos al principio. No podemos en pleno, sin momento, no estar así, ¿eh? De veras, ¿eh? Y el PRD fue el que encabezó todo este asunto contra específicamente la terna de mujeres. Bueno, entonces, ¿qué dice Ruth sobre el tema de la FEPADE? ¿Tiene que separarse de su cargo el señor Santiago? Mira, yo creo que fue desafortunado que no haya informado lo que tenía que informar, porque efectivamente él tenía un currículum muy importante de procurador de justicia. O sea, tenía reconocimiento. Yo creo que él tiene que reflexionar al respecto y tiene que limpiar su imagen. Y obviamente, si él quiere encabezar una cuestión de representar a la justicia en nuestro país, tendrá que tomar sus precauciones. A mí algo me brinca aquí, porque de ser Arturo Escobar el tema principal, y no hoy, desde marzo, abril, con las tarjetas, con las dádivas, con la coacción, el voto del Partido Verde, cine minutos, mochilas y un montón de cosas que se me vienen a la mente, de haber sido él el tema central y el Partido Verde, ahora resulta que las baterías están enfocadas contra quien lo señaló. Bueno, pero quienes más han manifestado esa forma de actuar han sido los medios de comunicación, ¿eh? Bueno, algunos medios de comunicación han... Como igual con el Piojo Herrera, se extreman las posiciones. Sí, pero también los medios de comunicación han difundido mucho. No, no, no. Mira, se hacen los extremos y satanizamos a todo mundo, hacemos leña del árbol caído. O sea, la verdad es que hemos estado haciendo todo con cualquier persona. O sea, primero Escobar, ahora es el fiscal, antes fue el Piojo Herrera, al rato va a salir otro. O sea, es... Lo que pasa es que andan haciendo fechorías. O sea, que la haga que la pague. Pero tampoco se tenga que dejar pasar. Bueno, Arturo Escobar ya no es tema de Dios, no. No, no, yo creo que por eso no es un líquido de papel de víctima. No, pero yo dije. A ver. Que se defienda. Que se defienda. Y si no puede, bueno, pues tiene que pagar. Es su responsabilidad. Pero ya no se lo animan a acusarlo cuando el que lo acusó ahora, pues está supuesto en un hilo. Pues mira, hay una máxima en política. Para tener la lengua larga hay que tenerla con la cosa. Eso es. No, estoy de acuerdo. El Senado de la República no tiene ninguna responsabilidad. Es decir, ustedes ven un currículum y tienen que actuar de buena fe. Sí, tiene responsabilidad. La buena fe yo no se las acepto. Yo, yo de verdad, de verdad. ¿Qué vas a aceptar? Si te estoy hablando de buena fe y te estoy diciendo cómo fue la cosa y con esa sorpresa con la que yo vine aquí a presentar, a poner mi cara y a decir que el señor era apto para decir todo, hasta lo aplaudimos aquí. Tú no estabas, sí estabas o no estabas. No estaba ruta, no me acuerdo. Era Angélica de la Peña. Y todo el mundo comó mi platillo y de carnaval y ahora resulta que el señor es un fraude. Así como dijo una cosa, así digo la otra, Xochitl, perdóname. Y sí actúe de buena fe. Pero si saben la nómina, la nómina es pública. Esa nómina no era. Curiosamente nadie sabía de esa nómina. Era un poco transparente. Entonces hay que sospechar de lo que pasa en el Senado. Ahora ya es pública. O todos sabían. O todos sabían. O todos sabían y se hicieron huellas. En la negociación todos sabían y dijeron, pues con palabras, no sea porque todo el mundo consensuó. A ver, a mí lo gambó, a mi coordinador, que es un hombre honorable, no sabía. No lo sabía. No, pues entonces yo diría que hay que poner un castigo a los senadores. El único que lo sabía es el que lo contrató. Digo, no pueden confiar solamente en una oficina. Además le vas a entregar la fiscalía. No, es que tenía, a ver, Sochi, tenía, a ver, tenía, no sé si tengamos por ahí que podamos pasar algo de su... Espérame, bueno, eso está bien. No, tiene una... A ver, algo de su currículum para que vean que sí, verdaderamente tiene un currículum bastante completo. Ya había actuado en un caso también muy complicado el de Michoacán. Recordemos que se había dado de baja también la elección en Michoacán y ahí todo el mundo asumió que había hecho lo correcto. Y también ahora que había determinado, todo el mundo asumió que se había hecho lo correcto hasta que sacaron el antecedente de que cobraba con el PRD. Yo creo que habría que analizarse si lo que él jurídicamente dictaminó es correcto, independientemente de cuál es el antecedente o el origen de su nombramiento. Y su nombramiento también revisar quién tiene la responsabilidad. Es ilegible. Es ilegible. Por eso se la vamos a resaltar ese daño, nombrando a otra persona. Pero primero hay que denunciar que los propios partidos políticos satanicen el pertenecer o asesorar a algún partido político para ocupar un puesto público. Es decir, tienes que haber omitido durante toda tu vida el participar, asesorar de alguna forma con un partido político, porque si no eso te descalifica por completo para cualquier cosa. Pues yo digo que es un requisito tonto. A mí me parecería que no debería ser requisito, pero si lo es y está en la ley, pues se tiene que cumplir. Es problema, entonces hay que quitar ese tipo de requisitos, porque yo creo que nadie calificaría. Y ahora habría que ver en algún momento. Tú sí calificas. Claro, claro, porque si hacemos un ojo a todos los demás puestos, seguro, decían Juan Ignacio Bueno, empezando por la Procuradora General de la República. No quiero ser. Bueno, eso es otra cosa. Oye, ya se nos va a acabar el tiempo. Yo sí me he metido al bote a Escobar. Sí. Oye, por cierto, queremos ver sangre ahí en la delegación. ¿Cuándo vas a meter a alguien al bote? ¿Cuándo vas a meter a alguien al bote? Con el puro pene escopiene, oye. Oye, esto es todo el día de las historias de los anteriores, oye, hay cada historia. Bueno, yo no soy juez, por eso que Dios quiera que no sea, porque es correcto. Bueno, es su opinión, por último, porque nos tenemos que ir casi en un par de minutos, de los dos nuevos ministros. Yo sí repruebo el debate. Yo sí creo que a algunos senadores se les pasó la mano para calificar a las mujeres y hablando de que no sabían que el fiscal tenía antecedentes, yo no sé si las dos personas que cuestionaron a la mujer estaban preparados para ser senadores. Eso es lo que hoy me preguntaría yo, porque de repente hay un... ¿Oye, Ríos Piter? Ríos Piter, te mando saludar. Ríos Piter y por ahí el senador Humberto Fernández. Y Humberto Fernández. A ver, aquí un saludo para ellos. Yo estoy en contra de que hayan nombrado a un nombre y una mujer. Deberían haber nombrado dos mujeres, porque la Suprema Corte adolece de una cuestión de igualdad de género. Y ahí las senadoras debieron ponerse duras, igual que lo hicieron cuando la paridad en la Constitución, a exigir que hubiera más mujeres en el... Oye, nosotros mandamos una carta. Sí, claro, tienes razón. Mandamos una carta directa al señor presidente para solicitarle que mandara, que tuviera bien el mandar dos ternas formadas por mujeres, porque solamente de 11 había... Queda ahorita una sola mujer. Entonces queríamos dos mujeres para que más o menos se cumpliera con alguna cuota. ¿Sí? Pero, pues no, no tuvimos éxito, no tuvimos eco. Sin embargo, bueno, ya quedó una mujer. La señora Piña, la licenciada Piña, ahora la ministra Piña, sí tiene experiencia, sí tiene currículum, como todas las mujeres en la justicia, como todas, es una carrera escalafónica. Ya no puedes llegar de la noche a la mañana con una recomendación y con una votación de tu jefe, nada. Es una carrera de escalafón, hay que decirlo abiertamente. Y felicidades a las mujeres, y en este caso, a la próxima, pues habremos de reivindicarnos con ellas, con todas las mujeres, para tener la igualdad sustantiva o efectiva, como dirías tú. Gracias, como siempre, a las tres tochilas. Marcela, gracias a ustedes. Nos vemos a las nueve, tenemos una cita a continuación. Milenio Noticias con nuestra Ojeda. Gracias. 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 Gracias.